Estás conmigo, Jesús Santo, en todo tiempo tu presencia es mi amigo. No tengo miedo en la tormenta, pues tu palabra siempre viene y me sustenta. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu voz va siempre son mía. Estás presente en cada instante de cada día. Y estás tan cerca, me cobijas con tus alas. Tu amor bendito me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús conmigo, eres mi amigo. Tú eres el Padre, yo soy tu Hijo, y con ternura tú me tratas con cariño. Te doy las gracias por tu presencia, en los momentos más negros de mi existencia. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu bondad siempre son mía. Estás presente en cada instante de cada día. Y estás tan cerca, me cobijas con tus alas. Tu amor bendito me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús conmigo, eres mi amigo. Te doy las gracias, Jesús conmigo, eres mi amigo.